Entonces, el que exista una baja oferta de especialistas en distintas partes de nuestro país, dificulta que las personas puedan recibir finalmente la atención que requieren. Eso se refleja en las listas de espera que todos hemos conocido, que alcanzan a cifras de más de dos millones de atenciones ambulatorias esperando. La consecuencia final es el retardo en la atención y la falta de acceso finalmente definitivo para alguno.